Ramiro Saurito y Lucho Cárdenas Ahora entiendo por qué mi alma te dio su amor Te dio su corazón, te entregó todo Ahora sí sé por qué mi vida te entregué Sé por quién moriré, porque te adoro Por tu culpa mujer, hoy río, no lloro Tú borraste mi bien, la amargura que ayer Ahí me volví a loco Tú borraste mi bien, la amargura que ayer Ahí me volví a loco Y si hoy canto más sabroso Es por tu culpa también Y si hoy canto más sabroso Es por tu culpa también Ay, Luz Miladope, cómo te quiere Luz Miladope, cómo te quiere Mi esperanza eres tú Y de este gran amor Que ahí en mi corazón serás la reina Si por tu culpa soy De nuevo un soñador Si por ti canto y río de mis quejas Seré tu adorador Y tú, mi dueña Y si algún día el dolor te embarga el corazón Ay, dame tus penas Y si algún día el dolor te embarga el corazón Ay, dame tus penas Si es por tu culpa mi reina Yo seré tu redector Si es por tu culpa mi reina Yo seré tu redector Y allá en Chiriguaná Nuestro amigo Lucho Flores Yo seré tu acompocable Por tu culpa mi reina Yo seré tu angusti del corazón Yo seré tu adorador Y acá en Chiriguaná Yo seré tuは Yo seré tu relacionada Y acá en Chiriguaná